La democracia cristiana tiene hoy su punta nacional para definir justamente su postura a propósito del plebiscito. ¿Qué llamados les haría a la meditancia? Que recuerden a guarda de Fremontalpa. En cambio, estos improvisados que descubren el país son muy peligrosos. Yo siempre he dicho que debiera haber un detectador de tontos. ¡Gracias!